Ciudadanos rechazan el corte de árboles en el parquecito de los restauradores que se encuentra enfrente del cementerio Las Mercedes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Está muy mal eso, uno viene a recrearse aquí todas las tardes y el día entero jugando dominó y ¿cómo uno se va a recrear ahora? ¿Dónde uno va a jugar dominó en la sombra? ¿Pero hay una piedra? ¿Porque uno se va a meter abajo la piedra? ¿Van a mochar todos los árboles? Eso no es posible, no está bien. Podrían recortarlo, pero no tumbarlo así de esa manera. Estamos en verano y en verano yo considero que no debieran mochar la mata y sacarla de raíz porque este parquecito es para uno recrearse y yo considero que no está muy bien hecho por Miledi. Ella debiera tener un poquito más de consideración con nosotros que somos los que paramos por aquí y no tanto nosotros los que vienen a querer recrearse por aquí. Estamos muy mal hechos a arrancar la mata de raíz. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.